Este es Pepito. Pepito le gusta leer, pero también le gusta el billar. Pepito va al bar de su barrio y le encanta el billar. Pasan un año, dos, tres, cuatro, pam, 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 pam. Y este es Pepito en la actualidad. Ha ganado algún campeonato, se lo pasó bien y ahora entiende de billar. Y piensa, si hubiera entrenado como es debido, podría haber sido muy buen jugador. Pero ahora cambiar los defectos cuestan un montón, porque lo malo también se mecaniza. ¡Hola, qué tal, rompetapetes! Al grano, hoy planning de entrenamiento por si hace poco habéis agarrado el taco por primera vez. O por si nunca habéis tenido disciplina de entrenamiento, aunque llevéis unos añitos y tenéis bajo nivel. Entrenamiento para principiantes. ¡Vamos allá! Sed felices, jugad todo lo que queráis, pero cada día que vengáis a la sala, haced esto y luego jugáis. ¿Vale? Escogéis qué parte queréis mejorar. Por ejemplo, el puente, tirar recto, agarrar el taco con agarre corto, con agarre medio, con agarre largo, tirar suave, colocar los pies así. Escogéis solo una cosa, ¿vale? Y tiráis un triángulo de bolas así, prestando atención solo a lo que queréis mejorar. Solo. La bola es fácil, así que no tenéis que tener ningún problema en colocarla. ¿Vale? La dejáis clavadita, etc. Luego, hacéis otro triángulo, aquí no lo voy a hacer para ahorrar tiempo, ¿vale? Pero ahora, lo que tenéis que hacer es meter la bola, por ejemplo, en este caso 6, y la bola blanca en la tronera. Así se os complicará mucho más el tiro, porque ya veréis que fallaréis unas cuantas veces. Pero prestando atención a lo que hayáis escogido de entrenar. ¿Veis? Ahora no me ha salido. La idea es que la blanca vaya después hacia el agujero. Ahora sí, ¿vale? Y hacéis otro triángulo más. Prestando la atención siempre en lo otro, ¿eh? Aquí la cosa, para que me entendáis, es ir complicando el tiro para que cada vez haya más presión y haya más factores que os hagan olvidar la técnica. Pero, que seáis capaces de luchar. Si estáis agarrando el taco de una manera, pues estar siempre atentos a agarrar el taco de esa manera. Ahora, no pongo el triángulo, evidentemente, pero tendrían que ser 15 bolas más. Estoy haciendo retrocesos. Lo mismo, colar la blanca en la tronera del medio. ¿Vale? A ver si sois capaces de hacer las 15 en la tronera del medio. Yo creo que es muy, muy difícil. Pero, nunca se sabe. Ahora, hacéis otro triángulo, pero así. Observaréis que el tiro ya es más largo. Cuesta más colar la bola, y no pasa absolutamente nada si la falláis. Seguís concentrándoos en lo que queréis mejorar. La bola, clavadita, como hacíamos en el primer ejercicio. Se trata de ir aumentando la dificultad. Acordadlos. Es un tiro que la veréis más lejos, pero siempre concentrados en lo que queréis mejorar. Muy importante, más que meter las bolas. Ahora, este ejercicio. La blanca, sobre la línea esta que veis. Da igual en un lado o la otra. Y 5 bolas de esta forma. El ejercicio es intentar que la blanca, da igual si se cuela en la tronera, dé a la banda corta. Con un retroceso. O sea que el tiro ha de ser contundente. Esto sirve para que sea lo que sea, lo que practicáis, os suba muchísimo la dificultad. Con lo cual tendréis tendencia natural a dejar de hacerlo. Y eso está mal. Intentad 5 tiros sin fallar. Si no fuerais capaces de hacerlo, porque eso es un entrenamiento para principiantes, os colocáis la blanca en el diamante de adelante. Aquí. Para que sea más fácil el retroceso. Pero ha de dar a la banda corta. Este entrenamiento es difícil, no os desesperéis. Aquí la cosa es que os piquéis y lo probéis durante más tiempo. Ahora un nuevo ejercicio. Con 6 bolas. El ejercicio es muy parecido al anterior, pero con corrido. Intentad hacer las 6 bolas sin fallar. Sobre todo, sobre todo, recordad, lo principal no es hacer las 6 bolas sin fallar. Es lo que estáis entrenando. Ese día concreto. ¿Vale? Ya lo dejo esto de lado. ¿Vale? Finalmente, bolas anguladas, porque la sensación cambia. Y exactamente tenéis que hacer lo mismo. Si estáis entrenando, pues tirar flojito. Si estáis entrenando, lo mismo. Pero entrenando lo mismo. En bolas anguladas. Y hacéis 5 o 6. Lo que queráis. Sin fallar. A ver si sois capaces. Si falláis, pues lo volvéis a empezar. Y finalmente, como eso es un entrenamiento para principiantes, un bandam de 2. Hacer un poco de entrenamiento de posicionamiento. Tiráis al azar 2 bolas. La primera la tiráis con bola en mano. Y posicionáis para la segunda. Es un entrenamiento para principiantes, recordad. Si os fuera muy fácil, hacer un bandam de 3. El objetivo es 10 veces sin fallar. A ver si sois capaces. Ya con las 2 yo creo que os va a costar. La semana que viene, para los nerviositos, pondré un planning de entrenamiento para el nivel intermedio. A lo mejor el viernes mismo. Bueno, ya veremos. El viernes o la semana que viene. Pero hoy toca principiantes. El bandam es una forma de parecer que juegas y ya tenerlo todo claro. Muy, muy importante. No olvidar lo que estamos entrenando. Tampoco con el bandam. ¿Vale? Luego ya jugáis y haced lo que os dé la gana. Hay una cosa. Los que no os quedáis si el entrenamiento este es bueno. Lo probáis. Mejoraréis el 100% de las veces. Y luego volvéis. Y los que no estéis suscritos, os suscribís. ¡Hasta otra rompetapetes! ¡Hasta otra rompetapetes! ¡Hasta otra rompetapetes!